¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi niña, mi sobrina, mi cuñada, mi prima, mi marido Ángela de Taiwán ¡Suscríbete al canal! El momento en que se decidió que los niños fueran gratis era para provocar esto, una convivencia de familia, además, no solo correr, sino que con los colores, con los lentes, con las camisas, se hiciera un evento muy divertido que creo que se logró el objetivo. La verdad, contento de haber terminado mi primer carrera de 5K.